TILCA, LIKE A PRO LIKE, 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 LIKE A PRO Vestimos TILCA De verdad, TILCA, gracias por todo el apoyo Por todo lo que está haciendo con nosotros Tiene muchas cosas con TILCA y lo me quedé Anel En resumen, el sistema Suizo y la Nation League De la CONCACAF fue Una gran porquería Total La última vez que creo que hoy voy a hablar del tema Ellos inventaron Este sistema Que realmente no tiene ni son ni ton Donde para mí la competencia Justa no se dio Donde Obligaba a un equipo A depender De que otro Que tú no jugabas con ellos, sacara resultados Un desastre Donde equipos que probablemente Estaban mejor evaluados En su propio ranking Tenían que medirse Al mejor del equipo Dos partidos Dándole favor Dándole favor A equipos que estaban bajo Que obviamente Me dice con alguien de su propio nivel Bajo Muchas opciones de clasificar Claro Yo Quiero ser un hombre inocente Como lo soy Un hombre noble Un hombre bobo Y yo quiero pensar Que aquí no hay ninguna mala intención Yo quiero pensar Pero pensando tanto en este sistema Suizo Por eso es que te queman Sí, sí Por eso me queman Me dicen Estoy en el salón de belleza Y está con Alfredo Sí, sí, sí Le están haciendo la uña Le están haciendo la uña En el caballo Pero en 20 Entonces este sistema Que dice Vamos a premiar Al equipo malo Mientras que a cuatro equipos Lo subiste A descansar Yo no quiero pensar Y lo digo de corazón Que esto se hizo Porque como las islas Están desfavorecidas A nivel de voto Puedan tener mayores opciones Y que entre ellos Las islas tengan mayor probabilidad De clasificar Y los equipos de Centroamérica Que estaban Están más arriba en el ranking Tenga que matarse Entre ellos Yo no quiero pensar eso Señor Anel Balletero Primero agradeciendo la donación Sí, sí Dándole las gracias A N1 BB BL3 Gracias, gracias Al suscriptor ahí Que no hace la donación Dice Guatemala y El Salvador Fueron una excepción Sí Ese es el siguiente punto Por ahí voy Como el siguiente punto Bueno, vamos a eso Gracias, gracias hermanos Por la donación Y se te agradece Entonces voy por ahí Creo de que el sistema Realmente no debe volver a pasar Creo que No sé si Nuestros presidentes De las federaciones Mi presidente Manuel Arias Que yo le pregunté Tenemos muy buena relación Excelente La FEPAFUD Con CACA No tiene bien Pero eso no quiere decir Que no tenga Yo la oportunidad de criticarte Eso lo vamos a hacer Yo le pregunté directamente Al presidente ¿Qué pasó cuando esto te llegó? Esto no te favorecía Y no es que se trata De miedo de Guatemala Sino que nos pone Un camino más difícil Que otro Entonces no es una competencia Justa Porque no estamos compitiendo Todos en la misma regla Y me dijo Que con CACA Simplemente le dijo Aquí está esto Esto es lo que va Y listo Aplíquese Y úsese Parece una falta de respeto Yo no quiero pensar De que esto Se hizo para promover O provocar Los equipos del Caribe Yo no quiero pensar De que aquí en Centroamérica Si acaso llegamos a 7 votos Y el Caribe llega más lejos Se hizo para favorecer Pero yo no entiendo Alguien que ame Respete Y quiera el fútbol Haya aprobado este sistema Haya aprobado este sistema Y entre tantas cosas Contestándole Alonso Isaac Este sistema Y esta metodología Que se ha utilizado Compare Te responde una vez Alonso Isaac Pregunta Que si nosotros sabemos Si el tema De las tarjetas Se limpia O que va a pasar De aquí en adelante Pues la respuesta Es no se limpia Lo sabemos Por boca del mismo Tomás Christensen En conferencia de prensa Lo dijo Lo manifestó Que las tarjetas No se limpian Y aquí los únicos Beneficiados Son los cuatro equipos Que vienen descansados Que locura es esta Cuatro equipos Que vienen descansados Vienen sin jugar Obviamente ellos no tienen A nadie apercibido La lógica debe indicar Porque es una estupidez No tiene otro nombre Es una estupidez Pensar de que vienen equipos Jugando un torneo Vienen a jugar Cuatro partidos Donde van a ver Para llegar a cuarto de final Donde se van a enfrentar Con equipos Que no han disputado Un solo minuto Obviamente Los partidos Dictan que vas a tener Jugadores apercibidos Entonces Si tú quieres Por lo menos Ya Le diste mucho beneficio A cuatro A cuatro países Encima de eso No le das El beneficio De la igualdad Por decirlo De alguna forma De limpiar la tarjeta Y comenzar de cero De aquí en adelante Porque esto es De aquí en adelante Es otro torneo A pesar de que tú me digas No, se jugó la primera ronda Se jugó a cuarto ¿Cómo se jugó a cuarto? Si lo que ya Hay cuatro equipos Que no lo han jugado Este es otro torneo Es evidente Que lo que hicieron Esta cosa O son O son De verdad Son gente mala No son gente estúpida Yo diría Son gente mala Porque Te voy a hablar Un caso puntual Porque probablemente La tarjeta Usted no lo entiende Yo voy a hablar De un caso concreto Alberto Carrasquilla Tenía Si le sacaban Otra tarjeta amarilla Quedaba suspendido Para el próximo partido A Alberto Carrasquilla Es importante para Panamá ¿Sí o no? Igual que Michael Amir Murillo A Michael Amir Murillo O dos casos ¿Só bien importante para Panamá? ¿Sí o no? Ah, bien Que si le sacaban Tarjeta amarilla Contra Curazao No jugaban contra Guatemala Correcto Es el torneo Está bien Pero Ahí tuvieron que jugar Con Carraquilla Con cuidado Bien Pasaron Con Guatemala También tienen que cuidarse Dice que si le sacaban Otra amarilla No iban contra No van contra Costa Rica O sea, tú estás viendo Mientras que Costa Rica No ha pasado por ese proceso O sea, ese problema Que tenía Panamá Por jugar un torneo No lo tenía Costa Rica ¿Dónde usted ve justicia en eso? Entonces digo Esto, esto ¿Quién lo hizo? Gracias a Dios No pasó Bueno, por lo menos Nuestra parte Sí, claro Don Gé, preguntaba Trinidad y Tobago Disculpen, de verdad No lo sé Pero probablemente Alguien de Trinidad y Tobago O alguien de Honduras O alguien de ¿Quién fue la otra vez? Trinidad y Tobago Honduras y Jamaica Y Jamaica Hay que preguntar Si alguno de ellos Si van a tener jugadores Suspendidos Por lo que se jugó Desde ahí Decepcionado Totalmente Con este torneo Dice Marrico Que el chocolate Lean el reglamento Que las tarjetas Se limpian Es que tú no escuchaste Lo que nosotros dijimos Estamos utilizando La palabra que dio El profesor Tomás Kristiansen En su conferencia De prensa No estamos hablando De que el reglamento Tomás Kristiansen Dijo las tarjetas No se limpian Que debe conocer El reglamento Que tú Ahora yo te puedo Dar el beneficio De la duda Más rico que el chocolate De decir Bueno nosotros No leímos el reglamento Nosotros no estamos Basando en lo que Dijo Tomás Kristiansen No estamos diciendo Que nosotros leímos Ni siquiera estamos Diciendo lo que Nosotros pensamos No estamos basando En la pregunta Que se le hizo Al profesor Tomás Kristiansen En conferencia de prensa Y él dijo Las tarjetas No se limpian Y le parece un absurdo Y le parece un absurdo Que las tarjetas No se limpian Aquí el que Entonces Si la teoría De más rico que el chocolate Es válida El que no sabe El que no ha leído el reglamento Es el profesor Tomás Kristiansen Porque nosotros No estamos basando En lo que él dijo Que él tiene por qué saberlo Porque el que tiene que gestionar Las tarjetas del equipo Es él Y él sabe que si Coco Carraquilla Le sacaban una Que también fue una de las razones Que lo sacaron Era porque tenía Tarjeta amarilla Correcto Gracias Giancarlo Paredes Por esa donación Eso para nosotros Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Dice Giancarlo Paredes Me quedé tres ¿Qué opinan de rumores De que Costa Rica Está negociando con Gareca Y Gustavo Alfaro Para técnicos Que es muy tarde ya Está cool Para su Para su proceso Dos grandes Es Ecuador Y el peruano Sí, sí Gustavo Alfaro Tecnicazo Dos grandes técnicos Ricardo Gareca Tecnicazo Pero Sea lo que Aquí puede venir Guardiola ¿Qué puede hacer De aquí En menos de un mes? Ahora sí Si Costa Rica Llega a contratar A uno de esos dos Sobre todo A Gustavo Alfaro Que nos digan ¿Cuál fue el secreto Para hacerlo? Porque esos dos técnicos Están cotizadísimos La cotización de ellos Es muy alta Y yo no digo Que no pueda Costa Rica Ojo Costa Rica hay plata Pero Pero la cotización Es muy Muy alta Muy alta Muy alta Pero bueno Vamos a ver qué pasa Si logran hacerlo Pues A mí no me va a quedar De otra que felicitarlo Porque son dos grandes técnicos Los que acaba de mencionar El amigo aquí La segunda excepción De las tres que tengo Ya dije uno Y fue de CONCACAF Más que todo Me había permitido esto Había que jugarlo Lo sabíamos de antemano Era injusto Nos quejamos Lloramos Pero había que jugarlo Y ver a El Salvador Con todo cariño Se los digo Panamá Trinidad y Tobago Martinica Guatemala Curacao Y El Salvador No tener la posibilidad Ni de quedar Dentro de los primeros Cuatro De los primeros Yo estoy pidiendo Que clasifiquen No me hablen De su problema Yo lo sé Pero Irse descendido De último Con un punto Esto es decepcionante Eso es que Alguien aquí No está pensando A mí me parece Que hay talento Suficiente Para que El Salvador Hubiese mantenido La La categoría Claro Y sabiendo Lo que tenía Dos partidos ¿Quién es Martinica? ¿Quién es Martinica? Dos partidos Contra Martinica ¿Cómo que ellos Te van a ganar la serie? Te metió cuatro puntos Martinica Sí señor Le sumaron uno Entonces ¿Qué está pasando En El Salvador? ¿Cuál es la No hay excusa Porque te estoy poniendo En un nivel bajo Mantente En tu liga Gánale dos partidos A Martinica Claro No le pudiste ganar uno No, no, no Sí, sí, sí No le pudo ganar ninguno Y si El Salvador En este momento No tiene la capacidad Futbolística De ganarle la serie Ni siquiera Ganar Meter los seis puntos Cuatro puntos Yo me refiero a cuatro puntos Ganar uno Y empatar el otro No tuviste la capacidad De ganarle la serie A Martinica Tú no tienes nada Caso en la liga Lamentablemente Suena duro Suena difícil Pero te toca El Salvador Resetearte Claro Resetearte Hacer un shutdown Y regresar Me traen Y yo no entendí Y yo le voy a hablar Directamente A la directiva El Salvador Tú me traes El Cristian Sendó Punto cero Este muchacho ¿Quién es? ¿A qué diría en España? ¿Y a quién le interesa? Él no viene a dirigir Allí en España En Almería Donde seguramente Debe tener Mucha experiencia Él viene a dirigir Con Cacaf Si tú quieres hacer Un revolcón En el equipo Hermanos Si tú vas a la guerra Tú en vez De ir con un león Y con un tigre ¿Por qué vas con un gatito? Porque este señor ¿Qué podía hacer? Viene de otra mentalidad Otra filosofía Un proceso hermoso Probablemente le pueda Traer a El Salvador Pero que ¿En qué tiempo Lo podía hacer? Claro O sea Yo sería muy Complicado En pensar De que este hombre No podía hacer nada Viene de otra cultura Otra filosofía Sí que él puede venir Y puede traer muchas cosas Pero traelo Ahorita Traelo Que él llega ahorita Con su avión Traelo Y ven Porque ahora sí Hay el tiempo Tenía en menos de un mes Dos finales Va a echar Hugo Pérez Porque te cae mal Está bien Échalo Pero si tú vas a traer Trae a alguien Que te pueda resolver Resultados Resultados Este pobre hombre Que menos culpa tiene Ese hombre Ni siquiera había comido Una pupusa En su vida Lo vas a traer A los dos partidos Más importantes Del año El Salvador No sé ni qué Una pupusa Ah no Porque es español En su vida Probablemente había visto Fútbol salvadoreño Este hombre Y lo pones a resolver Un tremendo lío Ah no Porque tienen a un portuguesco Es que estoy molesto Estoy molesto Porque para mí El peor enemigo Que tuvo El Salvador Fue el propio El Salvador Fue el propio El Salvador Que es lógica Que es que este hombre Quien es Merlín Una varita mágica Que él podía hacer Oye Allá en España Jugadores de séptima división Comen, almuerzan y desayunan Fútbol Vienen en cancha Tienen psicólogo Terapeuta Allá es el primer mundo Tú estás trayendo Un hombre del primer mundo A que venga a resolverte Acá en el infierno De Coca-Cola De Centroamérica Aquí tú tienes que traer Un tipo que sepa Pero si tú quieres hacer algo Que te lleve a otro nivel Que hay que soñarlo Y aspirarlo No lo vas a traer Para los dos partidos Más importantes Donde Vamos con una isla Que se llama Martinica No sé ni qué Cuál es el deporte nacional Martinica te acaba De cambiar bandera Exacto, correcto Martinica acaba De cambiar bandera Que muchos youtubers No saben Que todavía van a usar La banderita esa Azul con blanca Con un poco de loguito raro No, Martinica Te cambió de bandera Sí, sí ¿Qué podía hacer Este pobre hombre El Cristian Sen 2.0? Absolutamente nada Ustedes mismos Se pusieron en la zona Milagro Ganar a Martinica Brother Qué tan fácil es decir Quién es el mejor equipo Ahora mismo en El Salvador Alianza Águila No sé quién Usted escríbame Quién es el mejor equipo Ahora mismo en El Salvador Alianza Águila Fuzz Ey Vengan acá Ustedes que conocen Tráeme a lo mejor que hay aquí A lo mejorcito Vamos a hacer un equipo Para ganar a Martinica Que es lo único que tiene Ganar a Martinica Dale con el martillo Y con el cincel A Martinica Y después Vemos Este hombre Echando a un hombre Como Hugo Pérez Que Díganme lo que diga Se veía lo que estaba haciendo Hugo Pérez Con lo poco Que proporcionaba El fútbol Salvadoreño Y E improvisaron Y este fue el costo Para que haya exhibido Su discurso No va a ser el mismo Porque lo metiste En la bola De un fracaso Y él no tiene El que menos La culpa la tiene El señor Barrera Para mí Acá Crítense en 2.0 No funcionó No funcionó No funcionó Ay Dios mío Medio cosita Medio cosita Pero bueno Es mi decepción Tú quieres decir algo El Salvador Para que es mi segunda Decepción Eso es como Llover sobre mojado Y hacer leña Al árbol caído Compadre Usted lo ha dicho Todo y de verdad Que más que una decepción De verdad Es triste Da tristeza Da tristeza A lo que está viviendo El fútbol salvadoreño Ha quedado en la Liga B Y no es que la Liga B Sea mala Sino que la Liga B Pues Te limita De muchas cosas De aspirar A muchas cosas Y a tener Mejores situaciones Mejores rivales Para elevar el nivel O para mantenerlo Por lo menos Entonces Es Y eso es Entre tantas cosas Que está pasando La selección De El Salvador Así que Mejor hablemos De la tercera decepción Forzay por favor Mi tercera decepción Yo tengo que decirlo Yo tengo que decirlo Yo no me escondo Ustedes saben Como yo soy Ustedes saben De que mucha gente No le gusta Mucha gente Me critica Yo quiero hablar Porque también Se cogió de show Y de chiste De que yo parecía Más guatemalteco ¿Ah? Que Panamé Primero Es falso Yo iba a mi Panamá De la selección Y obviamente Yo le tengo Un gran cariño A todo Centroamérica Y tengo un cariño Especial Por Guatemala Y un cariño Que ha salido De forma orgánica Con Guatemala Total No lo esperaba He recibido cariño Más allá De lo que ustedes Se puedan imaginar De cómo estamos Realmente Me he identificado Con lo que ha pasado Con todo Centroamérica Pero con Guatemala Ha pasado algo Y yo tengo que decirlo Me gustaba El proceso Que estaba llevando Guatemala Si no hay talento Refuérzate Con lo que tienes Por ahí Bueno refuerzo Te traes un técnico Triple A Tena Y cuando vimos El sistema suizo Lo habíamos dicho O Panamá O Guatemala Yo lo dije Estaba difícil Yo no hablo Ni siquiera De clasificar Óyeme Profesor Tena Yo no hablo De clasificar Yo no te puedo juzgar Porque no clasificaste Estaba difícil Desde que empezó Yo hablo De que Yo no sé Qué le pasa A ese equipo Aquí en Panamá Yo no sé Qué le pasa A ese equipo En Trinidad Aun sabiendo De que el sistema Era injusto Era malo Qué pasó Con el partido Con Trinidad y Tobago El partido Donde para mí Usted iban a demostrar Que ese era Un globito inflado Trinidad y Tobago Pero resultó Que el globito inflado Es Guatemala Forza Porque era un partido Donde ustedes tenían Que matar a Trinidad y Tobago Sí, sí Un partido mata-mata Como lo hizo Curaçao Como lo hizo Curaçao Curaçao Porque honestamente Trinidad y Tobago Futbolísticamente No tiene nada Nada Cosas como son Nada Entonces Qué pasó con la estrategia Qué pasó con la Con la tranquilidad mental Qué pasó con las emociones Qué pasó con la técnica Yo sé que su proceso Es para ir al mundial Y lo felicito Pero aquí hay que comenzar A analizar Porque en el mundial Se va a jugar así Con este tipo de presión Donde un error Te deja Out Y demostraron Que mentalmente No están listos Para estos partidos Yo me cansé Y oye Oye Cuando le ganaron A Guyana Francesa Guatemala Estaba hasta la soga Al cuello Y le metió A Guyana Francesa En Guatemala Después de ahí Cuando tenían Con Trinidad y Tobago Tenían que ganar Le ganaron A Trinidad y Tobago Yo pensaba Que iba a pasar Lo mismo 2 a 0 Yo dije Viste Te lo dije Le decía yo A todo el mundo En el chat Te lo dije Confía Y se le vira La tortilla Hay que hablar Seriamente Qué pasó ahí Claro Qué pasó ahí Porque para mí No lo acepto Trinidad y Tobago No es el mejor equipo Que Guatemala Y no venga Y no creo que Venga con el cuento Que no Que el árbitro El árbitro no le hizo Los tres goles No, no, no El árbitro no hizo Los tres goles Las cosas como son Porque aquí Cuando tenemos que aplaudir Las cosas Que hace bien Guatemala Pues se aplaude Pero cuando no las hace bien Hay que decirla Hay que darla Hay que decirla No me pueden venir Con el cuento De que no Que el árbitro Que cantó Que no cantó Que se volteó Que se vendió No, no, no Todos los partidos De la eliminatoria Que es su aspiración Y yo creo Que ustedes van a ir A su primer mundial Por eso le estoy hablando De esta manera fuerte Se van a jugar Con la misma intensidad El mismo riesgo La misma presión Que se jugaron Estos dos partidos Algo Vi Mal a Guatemala ¿Y dónde lo confirmé? Con el partido De Panamá Que Panamá Se fue a tragar A Guatemala Sí Sí Pero a todos Todos los equipos Van a ir a tragarte En una eliminatoria Exacto Y Guatemala No aguantó la presión Que no estaba Samayoa Sí, te la compro Que no estaba Aarón Herrera Sí, te la compro Pero eso es parte De él Pero está El equipo Parecía amateur Todo eso es parte De una eliminatoria No siempre No siempre van a estar Los once titulares No siempre van a estar Los once titulares Y los chapines Vean el partido Yo quedaba sorprendido Aarón Herrera Acabó de llegar Ese equipo Hermano No podemos decir Que él es la salvación Cuando Panamá Le hacía la presión Alta Para comérselo Los centrales No sabían Qué hacer con la bola Y la regalaban A la mitad de la cancha Y le permitía A Coca Carraquilla Llegar con facilidad Y vean el partido O sea No aguantó Imagínate No aguantar la presión Con un Romel Fernández Casi vacío Te puedes imaginar Lo que va a pasar En la eliminatoria En Honduras En el mismo Salvador Sí porque lo que Demostró Guatemala Es que de local Pero de visitante Es el problema Y cuando digo local Porque ante Panamá No hicieron un mal partido En Guatemala Claro Hicieron un partido Aceptable Panamá es un partido Malo Y Guatemala Hice un partido Aceptable En Guatemala Y mejoró sobre todo El segundo tiempo Sí claro A eso me refiero Guatemala hizo un partido Aceptable Y Panamá Hice un partido Malo Y aún así El partido Terminó Empate Ok Claro Contra El Salvador Pues ganaron 2 a 0 Si no me equivoco Y si alguien Si no es así Que me corrían Y se lo agradezco Creo que fue 2 a 0 El partido 2 a 1 Que terminó Guatemala Versus El Salvador En Guatemala Fueron Ellos empezaron Esta eliminatoria De Nation Leagues Jugando sus dos partidos Sus dos primeros partidos De local Sí El problema El problema Ahora Después de Vimos que el problema Era que sus dos últimos partidos Eran de visitantes Y eso no tiene que ver Con el fútbol Tiene que ver con lo que Con la mentalidad Y eso es lo que yo quiero hablar O sea No ganar la Trinidad y Tobago Un partido de a 0 Y en Panamá No que Panamá la haya ganado Yo confío en Panamá La forma Yo di el marcador Antes Y era el mismo marcador Pero yo hablo de la forma Yo no quiero juzgar A ningún jugador Pero yo vi Centrales Nervioso Le daban la bola Y no sabían Y la regalaban A la mitad de la cancha La tiraban afuera Mendelán como loco Bajando Hasta acá Porque no Como que no estaban metidos Brother Y yo digo Brother Hay que mejorar Me decepcionaron Como rival Te lo digo Así Yo esperaba mucho más De Guatemala Y te voy a decir Donde Identifico Donde hay que mejorar Guatemala En el polémico penal Usted me diga Lo que quiera del penal Usted dígame Si fue o no fue Entró o no entró Para mí Es un medio show Del panameño Sin embargo ¿Qué hacía el panameño Ahí? Central tiene la bola De frente El central está viendo Todo el traje ¿Cómo te va a ganar Un pequeñito? ¿Qué pasó con el central? ¿Qué le pasó? El error estuvo En que Cristian Martínez Le ganara la posición ¿Cómo Cristian Martínez Te va a ganar la posición? El error estuvo En que Cristian Martínez Que ni siquiera Era el delantero De la selección Le ganara la posición Al central Y ahí estuvo el problema Entonces Ya lo demás Que si lo tocó Con la rodilla En el tobillo Ya esa es otra cosa No hay bar No hay bar Pero esa jugada Y honestamente Yo no estoy diciendo Que no era penal Era discutible Ojo Discutible Para mí no era penal Para mí Yo creo que lo tocó De la rodilla En el tobillo Cuando Cristian Martínez Le levantó el pie Se tropezó Porque fue un tropezón Pero el árbitro No tiene que ver Si es un tropezón O no es un tropezón Él vio falta Pito penal ¿Me explico? El tropezón puede ser Incluso accidental Pero si es dentro del área Es penal Imagínate que Que todos los penales Dieran Yo lo hice sin querer ¿Me explico? Fue sin querer queriendo Pero ya esa es otra discusión Por eso La jugada Nunca tuvo que haberse dado Porque el central Exacto La roja de Manuel La roja de Manuel O sea Que de repente Que tú no lo hayas visto Con la rudeza O la dureza necesaria Pero es por reglamento No es por la rudeza De la falta Era el último jugador De cara al marco Tenía que irse pulsado Si se pitaba penal La regla es La regla es Cuarta de último hombre De cara al marco Erroa Erroa Así lo haya rozado Sí Él es de hecho de la falta Hizo la falta No la rudeza Dicen de que hay una regla No inventada De que no hay doble castigo Que a veces no sacan roja Hay penal Pero eso no 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 que pasa Pero El tema es que la jugada No se tuvo que haber dado Y es lo que vengo diciendo Que es lo que interesa Y lo que me gustaría Que Guatemala mejorara Concentración Para mí fueron dos partidos Donde llegaron desconectados Donde no pusieron Su talento a disposición De lo que probablemente Tena le explicó Porque fueron dos partidos Con la intensidad Que se va a jugar La eliminatoria Y si Guatemala Quiere ir al mundial Debe trabajar Ese aspecto psicológico Yo no estoy hablando De fútbol Tena sabe mucho más De fútbol que yo No hablo de fútbol Yo he visto Guatemala Y yo sé lo bueno Que pasa en Guatemala Pero dos partidos Que me tocó ver Dos partidos que vi A los chapines desconectados Y regalaron Seis puntos Seis En una eliminatoria Eso es fatal Fatal Voy a rifarte con una Pero con los dos Exacto Entonces yo considero Y quiero cerrar Con esta decepción Ojo Con la capacidad mental Hablarle a los jugadores O si no ha buscado jugadores Que tengan la capacidad De aguantar la presión Porque así te van a jugar Todos en CONCACAF Y en eliminatoria Ese es todo Lo que tengo que decir Ahí está Que no se diga más Yo creo que Palabras más Y aquí hay un par De mensajes Usted lo puede leer En este momento Sí, sí, sí Aquí hay un par De mensajes Que dice Dice por acá Y si se fijan Ni el Rommel Fernández Ni el Azzley Crawford No estaban ni a la mitad De la foro No había gente Entonces te puedo imaginar Con la Claro Te puedo imaginar Con una cancha De Honduras Una cancha El Salvador Que es la verdadera presión Y el verdadero terror Dice Jorge Nuestro amigo Jorge Cotzalume Que ya salí de la cueva Venga Welcome Welcome Venga 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 Aquí te abrazamos Y te recibimos Mi hermano Claro que sí Claro que sí Por acá Leí algo interesante De una jugada Dice por acá Jorge Pérez Pero Forsay Fischer no expulsó A Maynor Figueroa Cuando tiró a Giannis En el área En el Olímpico Metropolitano Y era el último hombre Y dio tiro libre Pero yo creo Que fue algo más De criterio Que Porque Yo recuerdo La jugada Yo recuerdo La jugada Y si bien es cierto El que iba al lado De 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 Maynor Era el El que se le cometió La falta Pero al lado Creo que venían jugadores De De Honduras Y por eso fue que No lo expulsó No era No era jugada clara a gol O no era jugada clara a gol Algo así se explicó Me Se entiende lo que te quiero decir Pero Había un argumento Que le Que le dio validez Al árbitro Para no expulsar a Maynor Pero yo no puedo valorar Johnny Pérez Tú disculpa Yo no puedo hablar Ni de lo que hizo Maynor Ni de lo que hizo el árbitro Acá con Panamá Yo te estoy diciendo Lo que es Lo que es bajo reglamento Último hombre Último hombre Que Evita una Una ocasión Clara y manifiesta A gol Tarjeta roja directa Y no es que estamos justificando Un árbitro al otro Porque eso es cuestión de ellos Yo te estoy diciendo Estamos hablando Lo que es el argumento Que usó Es muy válido Lo que tú dices Johnny Si me gustó Por eso te digo Yo entendía Yo entendía Yo entendía De Que Cuando pasa así Y que Ey no se le da doble castigo Amarilla y penal Porque te pillan tú un penal Pero Parece que esto Yo no soy árbitro Yo no soy árbitro Pero yo conozco Es que último hombre Clara manifiesta Roja directa Algo más Dice por acá Dice Recuerdo por acá Recuerdo que la falta Sobre Fajardo De ahí Salió el gol De la falta De tiro libre De Eric David Para el 2-3 Sí, sí El partido En Honduras En Honduras Sí, claro Claro, así mismo fue Pero bueno Si se merecía la expulsión O no Pues ya esa es otra cosa Yo hablo Yo hablo de la jugada La jugada no estuvo Cada espacio Un equipo concentrado No, no, no Jamás Cristian Martínez Tuvo que haber quedado Con ese balón ahí Hablando propiamente De lo que hizo mal Guatemala Independientemente Si fue o no fue penal Cómo llegó a esa instancia Cómo se discute Si era o no era penal ¿Por qué llegó Cristian Martínez Ahí? O sea Al final es a eso Lo que nos referimos Así es que Nada, gracias Gracias a todos Por dejar sus mensajes Gracias, gracias A todos Por dejar sus mensajes Por hacer que esta comunidad Siga creciendo Hagen fue gigante Sí, sí Nicolás Hagen Sacó cualquier cantidad Por Nicolás Hagen Yo no puedo criticar En el tercer gol A Nicolás Hagen El gol de 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 Tadeo Yo no lo puedo criticar Ahí que muchos dicen Que se le fue la pelota Está bien Pasó Pero gracias a Nicolás Hagen Terminó 3 a 0 Y no 7, 8, 9 a 0 Sí, sí Gigante Gigante Escolusión Nicolás Hagen Así que Vamos ahí Que dice que suena Para municipal Sí, sí Por el tema de Israel Claro Me que sabes Cuántos partidos Ha perdido Panamá En el 2023 Yo las derrotas No las recuerdo Yo las dejo pasar Yo Háblame la victoria Te la digo Déjalo Déjalo correr Jesús Cordoba Déjalo correr A ver, a ver Dice Ese penal Se lo regaló el árbitro Porque Panamá Solo metió dos Ok, ok Ahí No sé No sé qué tiene que ver eso Pero yo Yo espero que te haya escuchado ¿Cuál es el punto? Del penal Yo te digo Para mí no fue penal Para Anel Queda más en la duda Pero Para mí no No es el penal Lo que estamos hablando En este momento Banda A las selecciones Que van a participar En la eliminatoria Partido oficial Leo Amistoso En fecha FIFA Solo cuatro partidos A ver Ok, ok, ok Y creo que también Algo que también No lo metí en mis excepciones El bar, hermano Gana mucho dinero Para no tener un bar Disponible En esta instancia Era importante Tener el bar Es importante Tener el bar Para todos los partidos Nation League Y los partidos eliminatorios Se debe utilizar el bar Yo te aseguro Forsyth Te aseguro Estoy casi casi seguro Porque para los partidos Que vienen Se va a utilizar el bar Hermano Yo estoy casi seguro Así que vamos A ver qué pasa Me está apretando atención Yo te estoy hablando Que hay que usar el bar El señor Ángel Valle Que yo te dije Que está casi seguro Que en los partidos Que vienen Se va a utilizar el bar Pero lo dije O no lo dije No fue eso lo que dije ¿Qué es lo que dijiste? Dice que no Seguro si lo digo No lo dije Dale, dale Está bien ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? Yo no insinúo nada Magui Yo digo las cosas como son Yo digo las cosas como son Magui Yo no insinúo absoluta Magui Magui Tú sabes que yo hablo Que nosotros hablamos de frente Magui Escúchame Escúchame Magui Magui México No va a Copa América Se cae el negocio Escúchame Magui Yo te voy a decir algo Que nadie está dicho aquí Que te lo voy a decir yo Magui Magui Allí en México Hermosa Si México No va A Copa América Se cae El negocio Oíste Eso es todo lo que tengo que decir Ah ¿Te gusta ese negocio? México 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 es gigante Con caca O sea la caja Señor Si no imagínate Sí, sí Ahí está Ahí está El profesor Toma Ortiz Por aquí está en el área Dice Bueno ya nosotros Sin querer Ya le respondimos Dice ¿Ustedes esperaban Esa actuación timorata De Guatemala O les sorprendió El desarrollo del partido? No me refiero a